Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y como podéis ver, estoy en un set diferente de grabación Y sí, amigos y amigas, os cuento He pensado que de vez en cuando vendría bien al canal traer cosas diferentes a lo que estoy acostumbrado a hacer Y por ello he creado este set que únicamente saldré cuando haga cosas distintas a lo que llevo haciendo en el canal ¿Y a qué me refiero distintas? Pues bueno, yo creo que os puede gustar Que sepáis que yo esto lo he hecho con todo el cariño para ofrecer cosas, pues bueno, un poquito más complejas Un poquito con más salseo, cosas que a la gente yo creo que le puede interesar En esta nueva sección he pensado que puedo ver entrevistas a artistas También quiero reaccionar a fragmentos de películas míticas de cada país También quiero conocer a artistas callejeros Porque bueno, el otro día hice yo un vídeo que descubrí un artista que me quedé impactado Y creo que también tienen su lugar también culturas de otros países Como la forma de alimentarse, costumbres, las cosas que hagan en la calle, con la gente, con la familia Ver monumentos, ver cosas, no sé, características de cada país En definitiva, ver cosas curiosas que me enviéis y que yo también esté por ahí indagando y lo descubra Y la verdad es que yo quería iniciar esta sección de una forma especial Y yo pensando, ¿de qué forma puedo hacerla especial? Pues reaccionando a Juan Gabriel, o sea, vamos a hacerlo por la puerta grande He encontrado un vídeo que es una entrevista de Juan Gabriel y encima cantando la primera canción que él compuso Me habéis dicho que la primera fue La muerte del palomo Pues he encontrado un vídeo que es una entrevista y cantando La muerte del palomo prácticamente a capela Yo creo que es una oportunidad impresionante para inaugurar esta sección y hacer las cosas en condiciones Con Juan Gabriel, como debe ser Así, que no me enrollo más y... Bueno, un momento, un momento Esta sección aún no tiene nombre Así que esa labor la voy a dejar para vosotros En los comentarios ponerme qué nombre os gustaría que se llamara esta sección Y el que más me guste o el que más like tenga Se llamará así O sea, que depende de vosotros Y ahora sí, música maestro Juan Gabriel Entrevista y cantando a capela La muerte del palomo Vamos a ello Muchas personas, nunca he tenido el privilegio de conocerte un poco más a ti Y sé que mucha gente también quisiera hacerlo Alberto Aguilera Que ese es tu nombre verdadero A tus órdenes ¿Cuánto te cambias de Alberto Aguilera? Porque primero tienes otro nombre artístico Anteriormente, en 1965 Me pusieron ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua Adán Luna Vale, esto es nuevo para mí Adán Luna Se hacía llamar Adán Luna ¿Ves? No lo sabía Esto empieza bien Vamos a aprender cositas ¿Por qué? Bueno, primero porque me puse Juan Por un viejecito que me enseñó a trabajar Cuando yo estuve internado Me internaron de los 2 a los 14 años Ya me conocí Al que me enseñó Pues a trabajos manuales Y me enseñó un poquito de música Me dio muchos consejos ¿Esa vida fue difícil desde los 4 hasta los 14 años Así internado? Bueno, sí, porque uno carece del cariño de la familia Claro Y por eso yo recomiendo que nunca internen a sus niños Si los pueden tener Claro que sí Porque los niños lo que necesitan es amor Mucho cariño Sinceramente, nunca he visto una entrevista de Juan Gabriel Es más, creo que nunca la he visto hablando fuera De lo que son las canciones que interpreta Él es un maestro Eso está claro Y todo buen maestro enseña O sea, que yo estoy seguro Que todo lo que voy a escuchar Y va a decir en esa entrevista Algo bueno vamos a sacar O sea, lecciones de vida Seguro Seguro que vamos a aprender Tuvo un shock Que lo hizo entrar en un hospital A muy temprana edad tuya Eran campesinos tus padres Era muy joven Él tendría como unos 38 años ¿Mi edad? Y entonces Pues por cosas de ahí Del campo Y problemas Que tuvieron No sé Tantas cosas Que me contaban mi familia Si pasó muy mal Y se trastornó Y finalmente murió Wow ¿Murió con 38 años su padre? Yo creo que la música Es la Maestra Que no nos hace sentir Verdaderamente Desgraciados A todas las personas Que somos víctimas De las circunstancias De la vida La música Une a todos los pueblos Es la cultura Que más pronto llega al pueblo Que todo el mundo Reacciona positivamente Hacia ella Y que verdaderamente Nos hace sentir sanos Alegres Y contentos En una manifestación De salud ¡Guau! Te das cuenta tú Que tienes el don Es que Justo lo que os decía Es un maestro Y no solamente En el escenario La forma de hablar Y la forma de transmitir Va mucho más allá De lo que es el personaje ¿Qué narrativa más perfecta Ha hecho De lo que es la música? O sea Me ha encantado Porque eso debe ser Sin darse cuenta uno Bueno Desde chiquillo Yo Cuando tenía dos años Porque como todavía No hablaba bien Empecé a bailar Empecé a bailar Y bailaba Pues los mambos Que en ese tiempo Estaba muy de moda Porque yo nací en 1950 Así que Luego vas a cumplir Los 50 años Voy a cumplir Ya el 7 de enero 50 años Más cosas que no sabía El 7 de enero Es su cumpleaños Cada 7 de enero No se me olvidará Y siempre pondré Alguna cosita especial En mis redes sociales Eso está claro Bueno estaré en casa Y seguramente Llegarán Muchos telegramas Muchos llamadas Muchos amigos Pero yo sé que Pues realmente Pasarla Y llegar a este Fin de año Fin de siglo Fin de milenio Es una bendición ¿No es cierto? Amores Te hago volver a la música ¿Cómo te das cuenta? Qué humildad De hombre De verdad Qué humildad A los 13 años A los 13 años Mi primera canción Fue un éxito De la señora Durkall En España Que se llama La muerte del palomo Ahí está La muerte del palomo Voy a cantar Un pedacito así Con tu maestro Magallanes O allá Vale Por fin Voy a escuchar Aunque sea Solo un fragmento De la canción La muerte del palomo Porque me la habéis pedido Un montón Pero yo la estaba reservando Yo sabía que esa canción Al ser tan especial Tendría que estar En un momento especial Y es hoy Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puede llorar A los 13 años Qué bonito Esa letra A los 13 años Vale Qué bueno El presentador Ya quería cortar Le estaba preguntando A los 13 años Y Juan Galvez le ha dicho Espérate un poquito Que esto no ha hecho más que empezar Qué bueno Me ha encantado O sea Va a seguir Qué voz O sea Qué voz Esa voz de llanto Esa voz tan profunda Esa forma de transmitir Con su voz Con su mirada Artista más completo que este Dudo que Dudo que exista La verdad Cansado Está de sufrir Y mirando Para el cielo A Dios Le pide su muerte Porque así No quiere vivir Y tan jovencito 13 años Que no le cortes Hombre Y él sigue Claro que sí Claro que sí Y en llorar Y en llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomo Alguien puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ya no puede ver Ni puede volar Ni puede volar Ni puede volar De tanto esperar Qué bonita, qué bonita es Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirará hacia el cielo y te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te convicaron Aguará sus sueños Que no despertaron Increíble, eso digo yo Increíble, increíble El entrevistador Juan Gabriel Atento Nos ha dejado a todos empanados Mirando cómo lo ha interpretado Qué bonita canción Y me parece mentira Que con 13 años una persona Pueda componer una canción Tan sentida y tan profunda En esa edad de adolescencia Lo último que un niño piensa Es en algo tan profundo como él Lo que él ha cantado Pero claro, sus circunstancias de vida Fueron diferentes Él a los 2 años ya estaba en un internado Él, su padre murió muy joven O sea, sus circunstancias fueron realmente adversas Y eso yo creo que le hizo madurar más de la cuenta Vale, la entrevista aún no ha acabado Vamos a seguir Sí, porque yo de chiquillo Fui un viejo Fui un viejo, dice Porque yo maduré muy pronto La vida te hizo madurar Claro Y además cuando uno se cría solo Uno... Imagínese en el internado que estuve Desde los 12 a los 14 años Pues aprendí mucho de mí mismo Claro, justo lo que acabo de decir Lo mismo Hoy en día Cada persona Es un libro Y cada calle Un espacio Oh, qué bueno Cada persona es un libro Y cada... Me cae en la madre Qué frase Qué frase Qué frase Qué bueno, de verdad Qué bueno Cada persona es un libro Y cada calle una escuela Algo más que añadir Y hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad Estoy abierto que me paséis cualquier tipo de vídeo Siempre y cuando sea cultural O sea de artistas O sea de música Para poder reaccionarlo y verlo con vosotros Y queda pendiente el nombre de esta sección Así que en los comentarios Me lo escribís Que seguro que de aquí sacaremos algo muy bueno Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego También me gusta Que lo haces